El egresor de los jóvenes gay atacados en un centro comercial del norte de Bogotá no solo no se arrepiente de su actitud de rechazo contra ellos, que le varió el calificativo de homofóbico, sino que anunció que los denunciará penalmente porque por su culpa lo amenazaron de muerte. Víctor Ballestas. El ataque nos lo recibimos por parte de tres, cuatro personas. Lamentablemente solo tenemos el nombre de Pedro. Esteban, de 20, y Nicolás, de 24, fueron los protagonistas víctimas de homofobia en hechos ocurridos en uno de los centros comerciales de más alto perfil económico en Bogotá. En este video de seguridad del centro comercial, que se hizo viral en cuestión de minutos, se percibe el momento en que una persona empuja a otras dos, que se encuentran abrazadas al lado de un espacio de recreación infantil. ¿No saben lo que hicieron? ¿Te dan a los niños? ¿Le paré nada? En nuevos videos obtenidos por Noticias Uno, se nota cuando el agresor identificado como Pedro Costa, quien asegura que es diseñador industrial y que tiene excelentes amistades entre los políticos del uribismo y las figuras del deporte. No solo desechó la idea de disculparse con la pareja discriminada por lo que fue calificado como un acto homofóbico de su parte, sino que reitera su acusación y su rechazo a relaciones como las de Esteban y Nicolás. Mi esposa vio todo lo que estaba pasando. Costa también se negó a ser entrevistado por Noticias Uno y en cambio envió este video en el que insiste en que el centro comercial editó las imágenes del momento de su ataque. De acá 31 segundos y salta, Tim, 3 y 47, 36 segundos. Por su parte, Esteban Carrillo y Nicolás Telles denunciaron a Costa por discriminación y por lesiones personales. También aseguran tener sus propios testigos de lo ocurrido. No, 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 ya, 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 ya. Enfermos, aberraciones, hijueputas. El apoderado de la pareja tipificó la conducta de Costa, cuyas actitudes parecen ser reiteradas. ¡No vivimos! Está penalizada la discriminación por orientación sexual e identidad de género. Costa aseguró que denunciará penalmente a los jóvenes porque, por su protesta, ha recibido, según él, amenazas contra él y su familia.